Pablo Taibo, muy bien, ya estamos con el entrenador ganador en esta jornada, Esteban Conde, felicitaciones por el triunfo, ¿qué te gustó del equipo hoy? La intención otra vez, creo que nos vamos con buenas sensaciones otra vez, más allá del resultado que es un poco el objetivo en esta etapa, o que esto no suma puntos, esa es la realidad, pero sigue evolucionando un poco en lo que queremos y bueno, hoy vimos esa evolución, son jugadores por ahí jóvenes que jugaron un rato con amarilla, que lo manejaron bien, un montón de cosas muy positivas que van más allá, como te digo, del resultado en sí. A veces hay que buscar cómo funcionan los circuitos en este momento de la pretemporada, saliendo de eso, tenés también un año interesante y un objetivo muy rápido, importante con Defensor Sporting en la Copa Sudamericana, imagino los objetivos cortos, pero pensando a futuro, ¿qué le falta? No, rodaje, rodaje, como le faltan a todos los equipos, creo que hoy también fue parejo por eso, por el hecho de que a los equipos por ahí nos falta un poco más de ritmo, sobre todo de la pelota, la cancha estaba un poco seca y también frenaba un poco la pelota, pero es la intención, yo creo que nosotros vimos al Racing de Santín, al Villa Española de Santín y la intención es esa, ¿no? De jugar bien a la pelota, llegar mucho por banda y por ahí hoy se dificultó un poco por eso, pero creo que, bueno, salió un lindo partido en general. Hay cosas, si lo conoces bien, que Danubio no negocia, ¿no? Digo, experiencia, juventud, talento de la casa. Bueno, sí, es un poco lo que se busca, es lo que necesita el club además hoy, mostrar a sus jugadores, darle posibilidades, potenciarlos, y bueno, es un club que vive obviamente de vender jugadores, entonces estamos en esa necesidad, el club, por la situación económica, así que, bueno, nosotros también apostamos porque confiamos en ellos, la verdad, no están porque sí, y se van a ir ganando los minutos en la medida en que sigan mostrando estas cosas. Felicitaciones. Gracias. Esteban Conde, entrenador de Danubio. Bien.